Cultura a la Vista cumple 10 años y lo celebramos con vos. Del 1 al 14 de julio te proponemos que disfrutes de diferentes obras de teatro infantiles que se presentarán todos los días en la Casa de la Cultura, Teatro de la Fundación Salta, el Teatro Provincial de Salta y el Teatrino. También los museos provinciales y la Biblioteca Infantil ofrecerán una nutrida agenda de actividades. Consulta más info y programación en culturasalta.gov.ar Organiza Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, Gobierno de la Provincia de Salta.